Y arriba yo, mi papá y la chona Hola a todos, buenos días, ¿cómo amanecieron hoy? Yo amanecí con toda la actitud porque hoy mi mamá me va a llevar a un lugar de aquí en... Vamos a ir a México Y es un lugar que hace masajes, faciales y todas esas cosas bellas Así que estoy bien feliz porque yo nunca me he hecho un masaje Yo nunca me relajo y estoy tan excited para esa experiencia porque yo ocupo algo así Y me encanta que los puedo llevar a ustedes para que también conozcan Y si les gusta y si está cerca de ustedes este lugarcito, pueden ir ustedes Vamos a ir a San Luis, Río Colorado Así que espero y disfruten Y lo que voy a hacer ahorita va a ser mi pelito, mi pelo So, quiero compartir con ustedes esta wand de Duval He trabajado con Duval en el pasado con su straightener, su skin care system Y están tan padres los dos Y ahora me toca probar el wand I'm so excited to try it out Que ya saben que a mí me encanta hacerme chinos Así que vamos a ver si esta wand también es tan padre como las otras cosas de Duval A ver, para hacerme chinos yo con el wand me tomo como una sección de mi pelo así No muy grande Empiezo a hacer curl around Y luego la hago wrap around the wand Y luego bailo Y ya me usé heat protectant porque acuérdense que antes yo no usaba heat protectant Y ese es el que uso yo Y así queda el chino Wow, que bonito Me encantó como me hizo curl el hair esta wand Miren que volume se mira mi pelo Y literal solo lo... porque mi mamá me estaba apurando Así que no terminé de hacer la parte de esa vez video Así que tuve que hacerla así bien rápido Y literal miren que bonito queda mi pelo Y ni mucho tiempo le puse en el wand Like I did it so fast Y queda bien slick No tengo nada de frizz en mi pelo Me encantó como me quedó la verdad Y esta compañía de Duval tiene tres diferentes sizes del wand Así que si quieren un poco más ancho para los curls un poco más grandes y más voluminous Entonces pueden agarrar más grandecito ¿verdad? Pero yo agarré el medianito más chiquito Así que si y me encanta el link de este wand Y quieren conseguir su propia wand de Duval Pueden usar mi código Gladys Recuerden que tienen different sizes Así que pueden agarrar cualquier size que ustedes piensen que es mejor para su pelo Porque literal me imagino que todas están padres Porque me encantó esta y la voy a estar usando mucho en mis videos Así que vayan por la suya Me encantó, me encantó, me encantó Y pues en el video van a ver que tan bien se quedan los curls Van a ver que me muevo, bailo y toda la cosa Duraron mis curls todo el día Así que definitivamente go check them out Voy a dejar toda la información en la descripción Así que no se pierdan ese ofertón Así que mi madre ya llegó tarde por mi culpa Pero me estaba arreglando pues Y les estaba enseñando la wand Pero mi mami me tuvo que apurar Así que no terminé de hacer la review Pero ya que llega a la casa les digo pues todo el show Pero... ¿A qué se le ocurre hacerse review una plancha cuando tiene una cita uno? Pero lo que solo tienen que saber es Si quieren esa plancha Digo, si quieren esa wand Pueden usar mi código Gladys For 70% off Wow, 70% es algo bien crazy Y ahorita lo que vamos a hacer Y me tuve que poner Me tuve que improvisar un outfit también Porque está haciendo frío Y le digo no ha salido para afuera ¿verdad? Y está haciendo un viento Se está haciendo frío Ya sé, yo traía unos shorts Unas chanclas ya bien listas para ponerme Bien summer Ajá, yo ya quiero que sea summer Pero mi mamá nos trajo a Starbucks Porque ordenó nuestros drinks Espero Ya están listas en lo que tú vas por ellos Yo me pongo las pestañas Porque no traigo pestañas Pero aquí las trae Y trae sus Lulux frames Claro So, me metí al Starbucks por nuestros coffees Y que se me olvidó la máscara Y yo bien diva Llego ahí como si nada Ay Dios santo Sorry 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 Pero mi mamá se está poniendo Sus pestañas aquí en el carro Diles de quién son esas pestañas Son de Eric Él acaba de sacar su línea de pestañas Y me mandó estas Están bien chulas La verdad que están como para Para ponérselas así en todos los días Estas ¿Cómo se llama Eric Cosmetics? Ahí Ahí la Gladys Les va a poner ahí el link Oh my God Es tan bueno ¿Cómo cambia uno, no? ¿Cómo cambia con las pestañas? La verdad Y con el café también Ahorita ando de uno Pestañas, coffee ¿Qué más quieres? Makeup Masajes Perfumes ¿Eh? Aquí trae veras ¿Eh? Todo así Hay que ver a la Gladys Vayan por el suyo chicas Sí A mí me encanta la verdad Sí, a mí también huele igualito Sí, el de ese Sí, el de ese So, mi mamá vino Bueno, yo la acompañé A un masaje que se hace Para derretir las mantecas Se buen para derretir Toda la grasa y todo Hacen todo menos dieta Pero Yo no, yo sí hago dieta Sí, mamá no Pero mi mamá me mandó Cuando estaba ahí adentro Mi mamá me mandó Un de ese de Donde vamos a ir Y dan bebidas Alcohólicas Y son mis meros moles Porque son como puro Bebida pues ahí Fresilla Así que Ahí traen el Sex in the Beach Traen una Piña colada Un tequilita Uff Así que voy a agarrar De todo yo ahí Y ahí donde vamos a ir El primer drink Es gratis Y ya pues creo que Si quieres comprar más drinks Pues tú te los tienes De comprar, ¿verdad? Pero es una experiencia Bien padre pues Porque vamos a ir A relajarnos A que nos masajeen Y con un drink Bien a gusto Uff Mi favorita Oh me gusta Como se ve el setting So cool Aquí es Chamacones Wow Oh Mira ahí es pedicures Nails Oh Eso está ahí Me encanta Eso Wow Ya está hermoso Ya habrías mirado Sí No lo puedo tomar Ahí Ah Sí Sí Ah Sí Porque yo también Quiero empezar Ah ¿También? No Yo Si se puede Un Sex in the Beach Sí 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 Y Una sangría Ok Voy a pedir Ok 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 Toma Gracias Lo que sea Ok Ah Cupe ir al baño Pero así se mira Qué relajante Oh yeah Bien Agustín Y tiene muchas cosas también Para la La carita Wow Qué padre Está aquí Ya quiero que me masajeen Gracias Wow Oh my God Oh my God Y no he desayunado I'm so happy Oh my God Quiero llorar Uno Dos Tres Ajá Eso Sí se me gusta Se lo voy a guardar Ajá Y eso es lo que vamos a poner 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 Oh my God Así me levanté Wow Acabo de terminar mi masaje Nunca me ha gustado que me masajeen Porque yo soy muy Como yo me estreso mucho Y me hago muy tensa Así que no me gusta que me hagan así tan fuerte Pero ella Wow Fue como bien suave And like Oh my God Así que voy a venir muy frecuente aquí Me encantó Me encantó Me encantó Me voy a cambiar No me miren cochinos Ay Ay Ni me quería parar Ay Está tan rico Sí A ver de lo que te estás vendiendo Trae los ojos hinchados Como que está Vamos a estar así Vamos a estar así Vamos a estar No sé No sé No sé Ya te quiero hacer fiesta Ya sé Ya sé El que sigue Ve No más Ya ando bien entrado Porque me trajeron otro Pero wow Huele tan rico Chamaco No manches Ya ando bien mareado Ay ya Porque es soto A ver La voy a partir en dos Como mi corazón Acabamos de salir En la línea No llegando Tengo que hacer tarea Wow Acabamos de salir de ahí Y nunca nos habían tratado tan bien ¿Verdad? It was so good Le digo a mi mamá Porque fue el día más perfecto para mí Porque me encanta Así Este tipo es mi diversión para mí I love this It was like the best day Ya pueden mirar la línea Derechito Y en la descripción Voy a poner toda la información de ese lugar Porque ellos tienen Instagram Y todo eso Para que Si quieren relajarse Con unos drinks Bien relax Entonces nomás van al Instagram Y ahí miran dónde está la dirección Y se vienen Pasan Luis Y vienen a hacer fila Porque está bien cerquita la fila Ahí está Sí Así que se regresan para los United En caliente So Ya acabo de llegar Ya me fodongué Ya voy a hacer mi tarea Me ocupo hacer mi homework Ya sé que no es divertido eso Así que no les voy a enseñar eso Pero aquí voy a dejar el video La verdad espero que hayan disfrutado este video Me encantó llevarlos conmigo hoy Hoy fue uno de mis días favoritos Porque ese fue mi ambiente Me encanta Me encantó Me encantó hacer eso Así que Muchísimas gracias por acompañarme Los aprecio muchísimo Hoy le vamos a mandar un saludito A América América bella Muchísimas gracias por Apoyarme Te aprecio muchísimo Y si quieres que te manden un saludito Lo único que tienes que hacer Es mencionarme en tu historia de Instagram Y yo te mando un saludo Así que muchísimas gracias Los quiero mucho Y recuerda Sé humilde Y sé feliz Bye